De acuerdo a los detalles brindados por los testigos del accidente, el conductor de esta camioneta quien se establece es extranjero y respetó la señal de alto ubicada del Ministerio del Trabajo, tres cuadras arriba. Ese es de la camioneta Nissan, se tiró el alto. ¿Ese es el chino? Sí, el chino. ¿Y cómo dice este señor que no fue? Es mentira, ese más acaba de venir, el de la camioneta, el de la camioneta Jailuk. Lo que pasa es que el más está defendiendo al chino porque debe ser su jefe, mínimo algo de... pero el más este venía en su preferencia, el de la camioneta Jailuk, el que se tira el alto, el de la Nissan. El benemérito Cuerpo de Bomberos brindó asistencia prehospitalaria a una fémina de aproximadamente 48 años, la cual se movilizaba junto al conductor de la otra camioneta involucrada en el hecho. ¿Llevaba el cinturón? Sí, y ahora está perdiendo el cinturón. No es estable, solo un trauma lumbar, vamos a trasladarlo al infonseco, una señora verdad que venía en el vehículo. Estamos ahorita ocurriendo lo que es la inspección, cuando miramos el accidente pues acudimos a unitar la atención prehospitalaria. Solo daños materiales, gracias a Dios. Cabo Cristo Jorge Pérez, Cabo Cristo Jorge Pérez, Benemérito Cuerpo de Bomberos. El constante llamado a los conductores, tanto de parte de la policía como de los medios de comunicación, es a respetar siempre la debida señalización vial y manejar a la defensiva. Con imágenes de Ángel Ruiz, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. ¡Gracias!